El pasaje de las palmeras con San Isidro Labrador aquí en Vía de El Salvador. Lamentablemente lo que ha ocurrido ha sido un hallazgo bastante calabroso porque han encontrado el cuerpo de una mujer dentro de un costal. Están también vivos la policía que han llegado aquí al lugar porque están no solo revisando el cuerpo que está dentro de una bolsa de rafias sino también para recoger todas las pesquisas que finalmente se encuentran aquí alrededor. Como verás, esa es una zona donde hay terrenos bastante amplios. Estamos viendo precisamente este hallazgo macabro que nos habla nuevamente de una situación en la cual las mujeres siguen siendo víctimas de múltiples atentados. En este caso, el hallazgo de un cuerpo sin vida, un costalillo, como nos viene contando Tilsa Reyes en este punto. Vemos zona industrial, zona de terrenos, pero también parece que hay casas muy cerca. Hemos retomado la comunicación contigo, Tilsa. Adelante. Te escuchamos. Sí, como te estaba comentando, Pedro, aquí no hay cámara de seguridad. Es decir, incluso en la parte de arriba es descampado. Entonces, estos sujetos habrían utilizado este punto. Repetimos, estamos en el pasaje de palmeras cruce con San Isidro Labrador para arrojar el cuerpo que está dentro de una bolsa de rafia. Al principio se manejaba la información de que se había tratado de un hombre, pero ya también se está actualizando y nos dicen que se trataría de una mujer. Aún no se conoce la identidad de la víctima, pero sabemos que los vecinos y todas las personas aún están en la expectativa para conocer exactamente qué es lo que ha sucedido. Bien lo decías nuevamente, estaríamos frente a un nuevo caso de feminicidio. Eso todavía se tiene que investigar. La cantidad de policías llama la atención también. Y, por supuesto, de los peritos de criminalística que han llegado a este punto en Vía de El Salvador. Tese, cuéntanos un poquito de la zona. Sabemos que la noticia está en desarrollo, pero vemos que hay una parte que es zona industrial, otra parte donde se ven viviendas, hay alumbrado público. Es una zona, digamos que, ¿cómo podríamos catalogarla? Ha sido algo peligroso, es una zona céntrica. Hay una comisaría relativamente cerca. Sí, vamos a retroceder un poco para mostrarte dónde estamos exactamente, para que veas la cantidad de casas también que tenemos aquí a la espalda. Y las personas, además, que están también aquí. Los vecinos. Un poco más sobre lo que ha sucedido, ¿no? Hay muchas personas que están acá. Bien, vamos a estar muy pendientes de irse a la información.